Así que bueno, pues vamos a continuar con más música y yo regreso con ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y gozan de rodillas. Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Todos la conocen con el apodo de Chona. Su marido dice ya no sé qué hacer con ella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Diario va a los bailes y se compra una botella. Se arranca la banda con la primera canción. Y la Chona luego, luego busca bailador. Y la Chona luego, luego busca bailador. La gente la mira y la empieza a gritar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar. Y la Chona se mueve, y la gente le grita. No hay ni por qué la Chona, para la que le grita. Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Y la Chona se mueve, y la gente le grita. Y la Chona se mueve, y la gente le grita. Y la Chona se mueve, al ritmo que le toque. Ella baila de todo, nunca pierde su trote. Sintonizas la mejor frecuencia en FM. En Pizzas Happy aprovecha el mejor sabor, y la más amplia variedad de combinaciones en pizzas. O si lo prefieres, hamburguesas, hot dogs, alitas, y papas a la francesa. Además disfruta de nuestra cafetería y fuente de sodas. Trapés, malteadas, capuchinos, piña colada, y mucho más. Aprovecha los martes y miércoles de promociones al 2x1. Compra una pizza grande, y llévate una pizza mediana totalmente gratis. Contamos con cómodas instalaciones, amplio comedor, y área de juegos infantiles. Ambiente 100% familiar. Visítanos en nuestras dos sucursales. Reforma número 22, servicio de viernes a miércoles, de 2 de la tarde a 10 de la noche. Y en calle Juárez número 207, con servicio de lunes a domingo. A partir de las 12 de la tarde. Debidos a los teléfonos. 748-76-6-13-99. Y 748-100-82-63. Aceptamos pagos con tarjetas bancarias o por transferencia. Pizzas Happy. El sabor hace la diferencia. Y bueno, pues ya son las 6 de la tarde con 2 minutos. Llegó el momento de despedir zona azteca. Pero antes, bueno, ya para terminar con este tour. El número 25 son playas. Tabasco tiene playas de aguas cristalinas y bellos atardeceres frente al Golfo de México. Entre sus mejores arenales están Paraíso, Tupilco, Barra de Tupilco, Sánchez Magallanes y Puerto Ceiba. El número 26 es nada más y nada menos que el Centro Histórico de Villahermosa. Villahermosa fue fundada en 1564 por Diego de Quijada con el nombre de Villa Carmona. Y bueno, pues el número 27. Museo de Cultura Popular Ángel Enrique Gil Hermida. Museo inaugurado en 1984. Orientado a preservar y divulgar la cultura popular e indígena de Tabasco. Funciona en un inmueble de principios del siglo XX. Donado por el artista Villahermosino Ángel Enrique Gil Hermida. Ubicado en la calle Ignacio Zaragoza 810 del Centro Histórico de Villahermosa. El número 28 es la Iglesia del Señor de Tila. Entre las fotos de lugares turísticos de Tabasco. Una de las más sorprendentes es la del pintoresco templo. Con su fachada, torres y paredes pintadas de varios colores. Incluyendo tonos de azul, rojo, verde y morado. Y bueno, pues ahí están estos pequeños lugares. También tenemos el número 29. Casa de la Tierra Villahermosa. Esta Casa de la Tierra es un proyecto internacional con 18 sedes en México. Siendo la de Villahermosa la primera en el sureste de la república. Y por último el número 30. Tapijulapa. Bueno, otro de los lugares turísticos de Tabasco que no puedes dejar de visitar. Es el pueblo mágico de Tapijulapa al sur del estado en el límite con Chiapas. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta programación. Yo me despido con el siguiente tema. Recuerda que el día de mañana nos sintonizamos en punto de las 12 del día. Con la rocola de Danny Gray, lo mejor del rock, el pop y las baladas en inglés y en español. Que sigan pasando una excelente tarde. Y bueno, pues hasta mañana. Quisiera haber nacido en otro siglo y así evitar el daño que me has hecho. Quisiera repetir ese pasado que dejó tantas heridas en mi vida para no cometer en mis muertos y hace evadir cada una de tus trampas. Pero ya es muy tarde, el mal ya está hecho. Sucido en tu vida, solo tu desecho. Que después que te divierte lo abandonas. Hoy sin remordimiento dices que te deje sola y para el colmo de mis males. Solamente Dios sabe lo mucho que te quiero y lo que te he dependido. La que no te curaba. No me convenía si tú no eras buena. Yo que no creía, pues a mí no me importaba. Porque yo me soñaba. Toda mi vida junto a ti mientras tú te reías de mí. Ahora me doy cuenta y no hay inocencia. Tienes corazón de piedra, pues no te guardo hacerme sufrir. Toda mi vida junto a ti mientras tú también la tiempo iba a tener mor bien. Ahora me doy cuenta y no hay inocencia. Pero ya es mucho tarde, el mal ya está hecho. Me sigo en tu vida, solo tu desecho. Que después que te divierte no abandonas Hoy sin remordimiento dices que te dejo sola Y para el colmo de mis males solamente Dios sabe Que lo mucho que te quiero y lo que te he defendido De que nunca me quiero No me convenires que tú no eras buena Yo que lo creía pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba toda mi vida junto a ti Mientras tú te veías de mí Ahora me doy cuenta que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra pues no te importó hacerme sufrir